Música Buenas familias, soy WV, bienvenidos de nuevo a mi canal Estoy aquí con un habitual que ya últimamente nos había dejado un poquito de lado Pero ha vuelto con más fuerza que nunca Y no puede ser otro que es... Nito Welcome back Thank you, thank you, thank you, arigato Arigato, os hay más en este 2022 Vamos a darle caña a tope a YouTube y a todo lo que podamos, ¿no? Vamos a estrojar los huevos al tigre Gracias de nuevo por pasarte por aquí, tío ¿Y qué tenemos esta vez? Algo que te pille a ti más cerca que a mí ahora, ¿no? Sí, sí, o sea, le hemos dado, yo creo, un poco de pensamiento Y yo creo que hemos llegado a la gran decisión de hacer un top de Rusia Ruso Ruso, ya que queremos decir ¿Qué quiero decir con ruso, no? Juegos que estén... Bueno, que tengan un marcado peso ruso, ¿no? Que digas que está ambientado allí o está desarrollado allí o tiene un personaje súper ruso Ahora que está tan de moda el tema, ¿no? Con estos conflictos bélicos que están ahí que sí que no, pues no se ha pegado la cabeza uno de estos tops extraños, ¿no? Hemos querido hacer un top Ucrania, pero es que, lo siento chicos, pero no había jugos ucranios para darle soporte El top Ucrania, no, ¿no? En próximamente la hacemos, igual un top 3 lo debemos hacer, ¿no? Alguna verdad Sí, 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 hemos decidido ir con top Rusia, porque no hay nada más Rusia que rusos en Rusia Así que nada, tío, vamos al lío Prega, empiezo yo Yo he intentado hacer de menos ruso a más ruso, ¿vale? Y nosotros que Metal Gear Solid 3, Nick Eater Que no sé si lo recordarás tú, pero es verdad que pasa... Snake se adentra en territorio soviético para, como siempre, para seguir las órdenes de su gobierno La gran patria de Estados Unidos, ¿no? Y en este caso, pues ya sabes, ¿no? Naked Snake, pues lo envían allí Toda la ambientación es bastante rusa desde la época de esta, ¿no? 1964, creo que es Y todo, pues tiene que... Son intrigas políticas típicas de la Guerra Fría, ¿no? Tiene que estar como sobreviviendo allí, ¿no? En los bosques, ¿no? Si lo recuerdas un poquito Está todo también ahí medio nevado Y bueno, pues eso A mí me recuerda bastante a Rusia Y digo, este hay que meterlo, ¿no? Es un juegazo... Nada más ruso que un espía americano infiltrándose en Rusia Metal Gear, realmente, todos son rusos Aunque este es el único que realmente... Tiene lugar allí, ¿no? Pero tiene esa pinta de Guerra Fría, ¿no? Sí, sí, sí Que todos nos pensamos de... Ya te digo Ya tienes tú por ahí, tío Yo, mira, voy a empezar con uno de aviones Y no es nada menos que Top Gun de NES Yes Y porque me mola mucho, tío Aparte, es un típico juego Que yo creo que está... Está infravalorado normalmente Porque la peña está pedada de Top Gun, ¿sabes? Como hay bastante sin buen estado La peña lo rechaza bastante Es verdad que está siempre en NES Siempre se ve por ahí, ¿no? Está como de fondo, ¿no? Exacto Fondo de armario Exacto Pero... No por contra, tío Yo tengo que decir que es uno de los juegos que me flipan más a nivel de Rusia Porque es que... Está lleno de estereotipos rusos, ¿no? O sea, nada mejor que luchar contra Gorky Contra Dmitry O incluso contra Stalin ¿Esos son los nombres de los enemigos ahí, o qué? Sí, 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 sí Entonces, claro Te da realmente ese show, ¿no? Tú con tu F-14 Tomcat Ese calido, claro Con el nombre de Stalin, ¿no? O sea... Súper americano contra súper ruso, ¿no? Lo típico, ¿no? Sí, 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 sí La cúspide de la pirámide, tío Y eso por japoneses Es que dices Me cago en la puta Esas épocas Esas épocas no volverán, ¿eh, tío? No, no, no Desde luego que no Hoy en día todo es más políticamente correcto Desde luego Exacto Ya no se mojan en la de esto Claro, tío Bueno, pues bueno Buen top 9, ¿no? Sí, sí, sí ¿Tú qué tienes por ahí, tío? Voy ahí yo a uno que ya De hecho ya hablé de él De una de mis compras retro Este también está un poquito cogido con pinzas, ¿vale? Y no es otro que Strider Vale Bueno, qué contar de Strider, ¿no? Es el juegazo de Mega Drive Que, bueno, aunque pasa en un futuro 2000 Un futuro un poquito distópico En el 2048 Pues toda la estética que lo rodeas Es una estética muy soviética, ¿no? Parece que hay como un dirigente supremo El gran maestro Meyo Que, bueno, que una fuerza de él Y de como son los Strider Pues tiene que ir allí a luchar contra él Y no sé si tú recuerdas algunas escenas Pero desde que empiezas a jugar Ves que tiene una ambientación Precisamente no común Y todo con estas típicas Bueno, la estética rusa Además el ejército Los enemigos se montan así Como muy militarmente, ¿no? Tienes un montón de cabezas de personas Y de repente se monta el enemigo final No sé, a mí me parece todo muy brillante Muy brillantoso, ¿no? Mezclado con ninjas, lo decían, ¿no? Estima ha programado en Japón O sea, de estas locuras Que ya no se van a hacer nunca más, tío Tú acuérdate del señor este enmayado Sí, sí, sí Esto lo metió en las portadas, ¿eh? Pero es portadas Tú te pones la japonesa Lo que siempre decimos No tiene nada que ver con esto, tío ¿Qué es este señor aquí? Es muy ruso, tío Es muy ruso O sea, por ejemplo No, mira, fíjate Fíjate aquí de atrás, ¿ves? La portada ya sale La estética esta típica rusa, ¿no? Sí, sí, sí Ya te digo Parece el Tetris Parece el Tetris Ya te digo ¿Qué más tienes por ahí, tío? ¿Qué has pensado? Pues mira Tengo otro de aviones Venga En este caso de Sega De Megadrive Tú hablando de Sega Qué raro, tío ¿Qué me habrá pasado? Muy mal te has tenido que ver, ¿eh? Muy mal me he tenido que ver Pero bueno Hablamos de F-22 Interceptor Hostia Que yo creo que es el típico juego Que todo el mundo también ha visto Aparte de Koldán Este también es otro clasicazo Pero oye Lo que más me mola es eso, ¿no? Que tienes tres visiones Y una de ellas es Rusia O mejor dicho En esa época era La Unión Soviética No sé No tiene mucho que decir Más que Más que es un buen juego de aviones De Megadrive Yo creo que Que bueno Para mí era mucho mejor Por ejemplo El típico Ace Combat, ¿no? Incluso Tom Catani De Mega CD Pero bueno Es un juego que está bien, tío Tienes esa campaña rusa Que a quien le guste Bombardear un poco ese territorio Aparte de Rusia Casualmente También tiene Corea del Norte Y Irak Y estamos hablando de 1991 Qué raro, ¿no? Parece que las cosas No han cambiado tanto, ¿no? No Alguien hizo una buena predicción O desde Chavales Desde hace 30 años Las cosas no han cambiado mucho Aunque algunos se crean Que estamos en un mundo Totalmente diferente Alguien ya anticipó Que esos países Iban a dar Qué hablar y titulares En el mundo Muy bueno, tío Es un buen juego además Era divertido, tío Ese Era chulo Era, de verdad Esto ha sido Un temática un poquito arcade De lo típico de Sega Del momento, ¿no? Ya te digo, tío Venga, pues voy yo Voy yo con otro Que no tengo en este caso Es uno de PC Mira que nosotros hablamos poco de PC Pero eso no lo aseguro Y es en la saga Comandos, ¿no? Hostia Sí, señor No sé si recuerdas el Comandos 3 Que ese sí que pasaba Tenía buenas fases Que eran en Stalingrado Creo así Todo nevado Además el Comandos 3 Era el primero Que era como en 3D O sea que Comandos eran chulísimos también Otro que le pasa un poco Con a Metal Gear Que todos recuerdan un poquito Al ambiente ese de guerra De comandos De infiltraciones Que podrían llevarlo todos a Rusia Perfectamente, ¿no? Sí, sí Pero realmente Comandos era un jodazo, tío O sea, yo recuerdo ese Cuando empezamos Eidos Interactive Hecho por españoles Ya todo lo que lo llamamos Piro Studios, ¿no? Y era Piro Studios Distribuido por Eidos Eso es Sí, señor Sí, señor Muy bien Ahí lo has dado Pero era una pasión, tío Aparte el movimiento de los muñecos Las órdenes, ¿no? El poder tener varios personajes, tío Muy jodido, además Era muy difícil, ¿eh? Muy difícil Yo creo que es un juego Que más carisma recuerdo, tío Pero revuelvo en un montón de carisma No sé por qué sabías Que estaba hecho aquí Que dices, bueno Te sentías como más cercano Y decías, hostia ¿Cómo han hecho esto? Nosotros que somos unos pringados ¿Cómo hemos hecho esto, no? Sí, sí, sí Era tremendo, tío Era el típico juego Que los viernes por la tarde Ibas a jugar a casa de los colegas En el ordenador Exacto, exacto Porque era el típico juego Que tenía Uno jugaba Pero había como mucho input Alrededor suyo, ¿no? De eso molaba también, tío Sí, sí Hostia, ¿qué has hecho aquí? Véntete por allá, ¿no? Sí, sí Toca aquí, toca aquí Que pocas Ey, PC, tío PC, SEGA Estamos aquí Estamos totalmente Descarriados con los rusos, ¿eh? ¿Qué tienes por ahí, va? Yo creo que Vamos a volver un poco A los orígenes Vamos a canalizarnos Un poquito Hacia GoldenEye 007 Espérate, que se lo tengo por aquí Porque lo he cogido ya Se ha cagado Se ha cagado GoldenEye 007 ¿Qué hay que decirle Esta bestia de juego? Una pasada, tío Yo creo que todos recordamos Ese AK-47 Que eran dos tubos Con efecto Tres de hace al horizonte Que disparabas Estéticamente Qué mal ha envejecido Pero qué juegazo Qué mal ha envejecido Pero qué juegazo, tío O sea ¿Quién no recuerda Dispararle a los rusos En el sombrero Y que les hiciera sangre En el sombrero? O sea, que dices Pero qué cabeza de pepino Tienen los hijos de puta O sea Que ahí no hay sangre, tío Que ahí no llegas Ahí no llegas, tío Pero eres bárbaro La puta boya Y la verdad es que A mí me encantaba, tío O sea, desde la Dostoyevsky O sea, nada más ruso Que una Dostoyevsky A esa fase Que ibas infiltrado En ese complejo ruso No me acuerdo el nombre Pero parecía un hospital De estos de campaña ¿Sabes? Con las típicas paredes Verdosas Las rayas verdes Era súper bien ambientado Realmente en Rusia Muy bien, tío Has pegado un buen listón ahí, eh Este te lo supero yo Voy con algo Ya más ruso que esto Lo tienes jodido, eh A ver, tengo otro más ruso aún, eh Tetris Qué decir de Tetris, ¿no? Para ver Si el juego Yo creo que si pensabas En un juego ruso Casi todo nos viene a la mente, ¿no? Tetris, el juego ruso Creado por el matemático Que encima además Tuvo un montón de historia Porque fue que el Howard Stern Le vendió los derechos Sin haberlos adquirido todavía Evidentemente en esa época Rusia controlaba Todo el tema comercial De cualquier programador, ¿no? Sí, sí Y parece que el tío Empezó a venderlos Este Howard Stern Sin haber hecho todavía El negocio Con el gobierno ruso Y se quedó medio vendido De ahí vienen todas las historias Estas raras Del Tetris de Megatrive Y demás, ¿sabes? Que se quedaron así En tierra de nadie Pues... O sea, que encima Tiene historieta de Guerra Fría Creo que además Se trató un poquito No sé En una de estas reuniones Que hicieron los gobernantes Del momento Y sí, sí, sí Qué musicón, tío Qué musicón Y hoy llegan los que elegían Sabes que a mí Puedes elegir dos músicas Y a los que elegían la B, tío La B, sí, la B Ahora pondríamos aquí La B estará sonando Súpermente encima de esto Para que veáis la calidad rusa Y cómo te transporta a Rusia A Rusia, tío Yo te digo Pero de todas maneras Hablando de... Desde Rusia con amor Vamos a traer un juego Que yo creo que os va a dejar A todos con el culo roto Para el top 4 Os traigo Megaman 4 Y diréis ¿Megaman? ¿Uso, tío? Pero... ¿Megaman por qué? Pues sí Jugar a Megaman 4, por favor O sea, sacadlo de vuestra caja Meterla en la mesa Y vais a ver uno de los juegos Más ambientados de Megaman en Rusia O sea, tenéis fases Con nieve Estética rusa O sea, tenéis en la... ¿Cómo se llama? En la primera pantalla de Cossack Esa parte de nieve El suelo resbala Tormentas de nieve de fondo O sea, realmente yo creo que Si tuviera que decir Un Megaman de Rusia Es este Pero es que además además Tienes al principal enemigo ¿No? Al doctor este famoso Que también es ruso Entonces... O al menos tiene el nombre ruso Entonces vamos a creer Seguro que ruso Sí, sí, sí Que más nos transportan A esa Rusia Está bien pillado, tío Has hecho trabajo ahí De estudio Para encontrar eso, tío Megaman, eh De hecho hasta No he jugado O sea, tú lo vas a creer Pero cuando estaba Menos pensando en el top Le he puesto Y digo, hostia Sí que es ruso ¿Qué es ruso que esto, tío? Sí que es ruso Sí que es verdad O sea, no es como que Te transportes ahí A las vastas montañas rusas Pero te da un aire, tío Te da un toque Lo mismo que lo que decíamos De Strider, ¿no? Que tiene ese toquecillo Que dice Algo basado en Rusia, ¿no? Ah, pues te traigo ya Mi último super ruso O sea, que hay más ruso Que esto también Después del Tetris Yo creo que esto Es lo más ruso que hay Y es Tangyf No es un juego como tal Pero es un personaje, ¿no? El Tangyf O sea, que ¿Qué tipo es más ruso Que Tangyf, ¿no? Tiene toda la estética El tipo, o sea El típico personaje De estética rusa, ¿no? Rudo Practicando los agarres Y el giro aquel Tú piensas en ruso Y aparte de los malos De las películas Fumando y tal Piensas en Tangyf, ¿no? Vas a morrir, ¿no? Y luego al final ¿Recordáis el final con Tangyf, no? El que bajaba El de la mancha Ese en la cabeza Sí Hostia, no me acuerdo Bajaba del helicóptero O avión y tal Y bailaba con él así Le daba la mano y tal Súper orgulloso de Tangyf Que había salvado al mundo Sí, sí, tío El Tangyf era buenísimo El baile este típico, ¿sabes? Yo es que me imagino Un típico ruso Con los gallupos ajustados Y pelo en el pecho Y corte militar, tío Es que Están todos así, ¿no? Están todos así Por acá, ya te digo Yo no he estado Pero seguro que son todos Tangyf Sí, sí, sí Pues nada, tío Este ha sido mi top Y tú vas a ser Gracias por dejarme el honor De cerrar el top 1 De rusos A ver que nos traes Esto es difícil de superar, eh, tío Un Tangyf, un Tetris Un Megamar Esto se me hace un redoble de tambores Porque os traigo Ni más ni menos Que al grande de Somari ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué es Somari? Somari no es nada más ni menos Que el juego pirateado Ilegal para NES No para NES como tal Sino para la versión Taiwanesa Que se hizo de NES Que salió en Rusia Que es ni nada más Ni nada menos Que Dendy Esa consola rusa Esa me haría tenerla, tío, eh Eso huele Huele a ruso eso, eh Esta no sabíais que existía Pero a partir de ahora La necesitáis Esa mezclónica de Rusia Llamada Dendy Con ese gran juego Que se llama Somari Pirata Ilegal Crossover de plataformas Para Dendy O sea, es un Sonic Con Mario puesto en el sprite ¿No? Algo así Sí, sí, sí Lo puedes ver en pantalla O sea, tienes aquí a Mario Pasando por todas las fases Donde pasaba Sonic Originalmente Eso es muy ruso, eh Totalmente Más Yo diría que El inicio del homebrew Porque de alguna manera O de los hacks Y la filosofía rusa De ahí mezclando unas cosas Que parece una cosa muy extraña, eh Ya te digo Pero es que lo tenéis Desde Greenfield Hasta Marvel Zone Springyard Todas las fases, tío Staggdonheit Final Contra Dr. Eggman O sea Es que Como podéis ver en pantalla Me parece absolutamente Ingevenible Que este juego Haya pasado Despertimido Tanto tiempo Pero tiene ni sentido, ¿no? Porque eso ¿Por qué haces un Sonic Con el Mario? Es que déjalo Deja el pobre Sonic Ya, si es todo pirata ¿Qué más te da? No tienes licencia de nada Tampoco O sea, que déjalo Pero es que encima Que se llame Somari, tío ¿Eh? Somarico ¿Qué querrá decir Somari? O Sonic O Mario Ah, claro Somari No había pillado, tío Claro, Somario ¿No? Es que está el nombre Es pirata Es que está el nombre Es pirata Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Es una pasada, tío Yo es que cuando lo descubrí Dije Esto tiene que salir En canal de WV, tío Esto tiene que estar En primicia En exclusiva para ti Hemos hecho una buena Una buena búsqueda, ¿eh? Jugos rusos, ya sabéis ¿Qué te parece? Para ponerlo en esta época Tan turbulenta Ya te digo, tío Echar unas partiduras Ahí rápidas, ¿no? Yo el Somari Es más Yo el Somari Me lo voy a bajar, seguro ¿Sí? ¿Le vas a dar? Me lo voy a bajar, seguro, tío Vamos a darle directo En Twitch ahora, chicos Sí, sí, venga Os invitamos a todos A pasar por Twitch Que seguramente Eres un directillo De Somari Venga Bueno, familia Pues nada, Nito, ¿no? Qué placer Lo tenemos listo Gracias por seguirnos Abrigaros bien para el frío Sobre todo nuestros Seguidores rusos Y cualquier sugerencia Pues ponedla En comentarios Como siempre Y nos vemos, ¿no? Apa Me has durbido Hasta luego, familia Chao China Brasil India Spain Thailand USA USSR Japan 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 Round 1 Fight, fight, fight You Fresh China Japan India China China Shanghai China China